... Buenos días, bienvenidos, gracias por asistir a esta presentación de lo que entendemos que son las tendencias, las nuevas tendencias y las principales tendencias dentro de lo que es la economía digital. Mi nombre es Enrique Benayas, director general de ICEM, del Instituto de la Economía Digital de SIC. Y además, como os digo, a la vez que esta presentación de estudio es un evento muy especial porque es el primer evento que hacemos dentro de todo lo que es nuestros eventos que hacemos a lo largo del año de lo que llamamos Live Learning, de todo este conjunto de jornadas, de eventos, de workshops, de seminarios, de encuentros que hacemos y que tenemos ya planificados en este año aproximadamente unos 100, que eso quiere decir que cada tres días prácticamente tenemos un evento de este tipo. Así que espero que sea de vuestro interés y contar con vosotros y con vuestra asistencia. Bienvenidos a vosotros y también a los que están asistiendo a través de streaming, que se está divulgando este evento por streaming como el resto de los eventos de ICEM. También os recuerdo el hashtag para aquellos que queráis tuitear, que espero que seáis también muchos y os animamos. El hashtag es Economía Digital y con el handle, evidentemente, de ICEM y lo que vosotros queráis y consideréis. Permitidme también que os comente muy brevemente cuál es la agenda y contextualizaros lo que vamos a ver hoy. En un principio, por una parte, haré una pequeñísima introducción, una breve introducción para contextualizaros un poco el porqué de este estudio de las tendencias más relevantes de la economía digital, un poco para que entendamos el contexto. Después pasaré la palabra a Lourdes Rodríguez, que nos acompaña, que es la CEO de Cool Hunting Consulting, que es la compañía, es la empresa de referencia aquí en España sobre estudios de Cool Hunting y es con la empresa que hemos realizado este estudio. Pasaré la palabra a Lourdes para que os comente también muy brevemente algo que en sí mismo creo que nos parece interesante, que es que entendamos un poquitín la metodología que hemos utilizado por el hecho del interés y de la importancia que tiene el Cool Hunting dentro de lo que es la innovación empresarial, para que también os inspiréis por si algunos de vosotros quisierais, por ejemplo, incorporar los estudios de Cool Hunting dentro de vuestras iniciativas de innovación en la empresa. Y finalmente pasaremos, de verdad, a la parte importante del evento de hoy, que es la razón de este evento, en el que Josh Van Ispen, fundador y presidente del instituto, compartirá con nosotros el resumen ejecutivo de lo que es este estudio que hemos hecho de tendencias más relevantes de la economía digital. Yo, por mi parte, de verdad, muy brevemente, sí que quería aprovechar para contextualizarlos, y simplemente es este slide del que os voy a comentar, contextualizarlos el porqué, digamos, de este estudio. Este estudio, como otros que hemos hecho, no son estudios que hacemos de manera esporádica, según entendemos que, yo que sé, que nos interese y aún nos apetezca, sino de verdad, esto responde al modelo de innovación que tenemos dentro de ICEM, dentro del Instituto de la Comunidad Digital de SIC. Como sabéis, uno de los valores fundamentales para nosotros es la innovación, la innovación en contenidos, la innovación en metodología, la innovación en tecnologías aplicadas, en este caso, a la docencia y a la formación. Y esto, pues, desde luego, hay que darlo, para hacerlo sostenible, y de verdad real, hay que darlo, digamos, forma. Y si veis, estas son las tres fuentes que tenemos fundamentales de innovación. Tenemos el estudio de competencias digitales. El año pasado hicimos el primer estudio de competencias digitales en la empresa española. Es el estudio referente aquí en España. De hecho, nos consta, porque así nos lo han transmitido, que tanto grandes empresas como medianas empresas, especialmente, han incorporado el estudio de competencias digitales como estudio de referencia para incorporarlo en la hoja de ruta de transformación digital de sus empresas. Es un estudio cuantitativo y, por lo tanto, tiene representatividad estadística. Lo hacemos entrevistando a prácticamente cerca de 500 directivos en España, tanto de grandes empresas como de pymes, de diferentes sectores. Y el objetivo de ese estudio de competencias digitales es, por una parte, identificar cuáles son las competencias más importantes y más relevantes que hay en España según los directivos españoles a cuáles de esas competencias dan más importancia y, dentro de esas competencias, cuáles consideran que están más o menos implementadas. Eso es lo que nos permite, como instituto de la economía digital de SIC, son dos cosas. Uno, identificar, evidentemente, esas competencias, pero, sobre todo, ver cuáles son las necesidades que tienen de capacitación los directivos y los equipos de nuestras empresas españolas. Y, por tanto, nos inspiramos, evidentemente, en nuestros estudios y las propias empresas, como os digo, se inspiran también en este estudio. El otro tipo de estudios son estudios que hemos hecho últimamente, pero que este año va a ser la primera vez que, de verdad, vamos a apostar por ellos y lo vamos a desarrollar y, de hecho, los hemos planificado a lo largo de todo el año, que son los estudios de tendencias. Son estudios que, al ser de tendencias, como su propio nombre indica, tienen el objetivo de identificar cuáles son las tendencias que están afectando y, sobre todo, afectarán más a medio plazo, a nivel sectorial, a nivel global, dentro de nuestras compañías. Son estudios cuyo objetivo es este, identificar tendencias, es decir, no tienen un objeto, digamos, cuantitativo, sino, sí, fundamentalmente cualitativo, en el que identificamos estas tendencias y no solo las tendencias, sino mejores prácticas, es decir, ejemplos que hay en el mercado sobre empresas que están desarrollando estas tendencias, están aplicando estas tendencias y, también, aprendizajes que podemos tener para aplicarlo a nuestras propias empresas. Nosotros ya habíamos hecho algún estudio interno sobre tendencias y, de verdad, estamos tan satisfechos con ellos que creemos que merece la pena ya divulgarlos y hacer, como os comentaré un poquitín más adelante, una serie de estudios de tendencias sectoriales. Y, por último, la tercera fuente, gran fuente de innovación en ICEM es el propio claustro de ICEM. Como sabéis, nuestro claustro de ICEM, los profesores, tenemos aproximadamente cerca de 500 profesores, todos los profesores son profesionales, evidentemente, activos, referencia dentro de su actividad y, evidentemente, es una fuente de información muy importante. Incorporamos a estos profesores dentro de nuestro proceso de innovación y es por eso que, formalmente, les preguntamos, periódicamente, a través de encuestas, sobre, de nuevo, competencias, sobre disciplinas, sobre nuevos perfiles profesionales, y esto nos ayuda, a nivel cualitativo, a, de nuevo, a incorporarlo, por ejemplo, a nuestros programas. La suma de estas tres fuentes de información es lo que nos asegura una innovación, pues, de verdad, muy potente dentro de lo que es el instituto, dentro de lo que es ICEM, y, además, de una manera sostenible. Y el output, evidentemente, es que incorporamos todas estas tendencias y todo este conocimiento, tanto en nuestros programas abiertos, presenciales y online, como también para la formación para empresas, en nuestros diagnosticadores que hacemos para las empresas, en nuestra formación a medida que hacemos para empresas, etc. Y, simplemente, esto lo quería compartir con vosotros, lo queríamos compartir con vosotros para que, bueno, también que sea una oportunidad para que nos conozcáis un poco, siempre nos gusta compartir con vosotros, pues, lo que hacemos en ICEM como instituto, para que lo contextualicéis. Y, por último, simplemente, que tengáis un poco la foto de la agenda de lo que van a ser los próximos estudios de tendencias. Lo tenéis en el Welcome que os hemos entregado, lo tenéis, pero para que veáis, lo tenemos planificado de septiembre a junio. Tendencias más relevantes en la economía digital, que es el estudio de hoy, que es un poco el kick-off de lo que van a ser los estudios de tendencias. A partir de ahí serán sectoriales, fintech, sector asegurador, media, e-commerce, educación, sanidad y administración y sector público. Entonces, ahí tenéis las fechas. Insisto, lo tenéis en un flyer que os hemos dado en el Welcome, en este, con lo cual aquí lo tenéis todo. Y estos son los estudios de tendencias, y también, por tanto, apuntaros las fechas que consideréis que para vosotros son más relevantes. Y tenemos también el estudio de competencias digitales, que es el segundo estudio de competencias digitales, la segunda edición de competencias digitales, que de hecho ya estuvimos viendo un poco por adelantado los resultados que van a traer, y la vez que son francamente interesantes, es el 18 de noviembre. Entonces, esto sí que apuntaros esta fecha, porque es un estudio que merece mucho la pena, y siempre compartimos con vosotros, de nuevo, un resumen específico. Bueno, por mi parte, nada más. A partir de ahora doy la palabra a Lourdes, a Lourdes Rodríguez, y posteriormente, directamente, Yosvan Ispen se mete con el plato fuerte de la jornada de hoy, que es el resumen ejecutivo. Pues, Lourdes. Aerial de Adoles. Música 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 Gracias.